Suzuki Way of Life y Kocha presentan Viaja Conmigo. Me he dado cuenta que la gente viaja para tomarse una selfie y llevarse el mejor recuerdo. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hacer un barrio por la ciudad y ver dónde están los mejores lugares para tomarse esa clásica foto. Frente al Rockefeller Center y sobre la quinta avenida está la Catedral de St. Patrick. Inmensa, uno de los mayores contrastes de Nueva York. Ideal para una selfie. El toro de Waltrip es la clásica foto que vienen todos los turistas a sacarse aquí y hay que tocarlo para volver. ¡Hay que tocarlo! ¡Hay que tocarlo! Torito, torito. Todos quieren tocar ahora, es el inventario. Si no hay asiático en un lugar de fotografía significa que no es tan importante. ¡Toro! 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 Otro atractivo, la quinta avenida. A mi calle favorita de Nueva York le llaman la Calle de los Millonarios y aquí es un lugar ideal para venir de compras de lujo. Otro de los lugares que me fascina caminar es el Puente de Brooklyn, que en su momento, cuando se construyó, fue el puente más largo del mundo. Este une Brooklyn con Manhattan y lo mejor, se puede caminar entero. Este es el Rockefeller Center, este edificio gigante que nunca termina y a los pies tiene una pista de patinaje en medio de la ciudad. Ideal para sacarse una selfie. Broadway significa camino ancho. Por aquí pasan muchas personas y en esta calle es la cuna del teatro, de las obras más importantes del mundo. Esto es algo muy típico, sacarse al final del día una foto con... ¡La estatua! ¡La estatua! ¡Hola! Después de recorrer todos estos lugares me doy cuenta que Nueva York no para, Nueva York no descansa, uno nunca se cansa de seguir descubriendo lugares y uno se queda siempre con una sensación de querer volver. Suzuki Way of Life y Kocha presentaron Viaja Conmigo.